A nivel departamental la competencia es más fuerte, pero los porteños se han estado preparando fuertemente y por eso se logran resultados óptimos en su rendimiento. Aunque no les alcanzó el puntaje para clasificar en las rondas nacionales, los porteños mostraron su capacidad deportiva. Bueno, ya a nivel departamental sí la competencia es un poco más dura porque van los muchachos que son del Valle de la Burra, que son pioneros en la parte de Antioquia a nivel nacional, inclusive también en Copas Pacífico Suramericana y una chica que estaba participando en el Mundial. Pero la participación de los muchachos en Guarne y en Río Negro, que eran las competencias, fue muy buena, la experiencia fue muy excelente. Ellos en su serie llegaban segundo o tercer puesto, inclusive un muchacho que llegó a un primer puesto, pero en la general no le daba para llegar a una puntuación alta como para participar a un nacional. Pero siempre tuvieron pues el fogueo contra estos muchachos de Medellín. Algunos compañeros, por ejemplo, el estudiante de Juan José García, cuarto y quinto lugar en estilo pecho, 50 y 100 pecho. Nicolás Gutiérrez quedando también cuarto en espalda, 100 espalda. Y en las pruebas de serie quedaban en primero y segundo lugar, lo mismo que Manuel Apuerta y los estudiantes del colegio normal superior, que nos acompañaron también en este evento. La próxima fecha a participar es el torneo de novatos en el municipio de El Peñón, donde participarán las categorías de 2004, 2005 y mayores, y donde según la exigencia de la competencia se estima, logren podio. Bueno, estamos pensando en participar en un torneo que organiza la liga, que es el torneo de novatos. Ya hicieron dos paradas, o sea, dos eventos, no hemos participado en ellos. Nos faltan dos. Uno del 30 de septiembre en el municipio de El Peñón. El viernes, seis y media de la tarde, voy a hacer reunión con las partes de familia para ver qué competidores nos van a acompañar. La categoría empieza desde el 2006, 2005, 2004 y mayores, para participar en este evento, que allá no van a participar muchachos que van a competir a nivel nacional, que contienen la ficha FENNA, sino que es un torneo de novatos. Podemos de pronto mostrar lo que sí tenemos nosotros en la parte de natación. El objetivo es seguir trabajando todavía las tres veces de la semana que estamos trabajando, y de pronto invitarlos un domingo para que hagamos un entrenamiento más para participar en este evento porque las finales son en la liga de natación a principios de diciembre o a finales de noviembre y es en la piscina olímpica de la liga de natación. ¡Gracias!